El cronograma marcha bien, yo estoy esperando que nuestro presidente Nicolás Maduro Moro nos indique si la solicitud que hizo la presidenta del CNE de los días de suspensión de actividades son los que son, porque bueno, se va evaluando también la coyuntura, pues eso lo entendemos perfectamente. Estamos esperando que nuestro presidente nos diga, él lo está evaluando, lo tiene muy pendiente y diremos en su momento, ya en estos dos o tres días siguientes, cuando vamos a suspender las actividades. Le tenemos que decir a los padres representantes y toda esta gente que armó el año pasado una laraca porque hubo varias suspensiones en clase por las actividades electorales y por la muerte del padre de la democracia participativa y protagónica y de todos los logros de este país, porque Chávez aquí está en todas partes, pues que armaron una laraca, que no se alarmen porque nosotros este año programamos 208 días y que todavía nos quedan 204 días para el desarrollo del calendario escolar. ¿La propuesta del CNE era la suspensión de qué días? No, era desde el día miércoles 4 hasta el día, al día siguiente de las elecciones, el 9. El 9, el día martes estaríamos reiniciando las actividades, el lunes tendríamos suspensión para que nos devuelvan, el plan república nos devuelva los planteles y el día martes estaríamos reiniciando las actividades escolares. Sin embargo, aún no se ha aprobado. No, el presidente tiene que decir porque él esté evaluando la situación. ¿Cuántos espacios serían? Son más de 3.000 instituciones escolares que estaríamos suspendiendo, pero nosotros suspenderíamos las actividades a nivel nacional para no crear iniquidades entre unas escuelas y otras con más días de clase en unos planteles y menos días de clase en otros. Claro, muchísimas gracias.